Ay bendito Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo Un culo bendecío 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 Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita es que ella es mala Con borrita experiencia como fefita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compré dos patés Mundo en blanco y amarillo y con el Richard ya son trrrr No le gustan la cartera a Louis Vuitton Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los buntes Pasamos por la olla hacemos zoom Ocupo su asiento como